2. ¿Vuelve la puerta giratoria para llegar a la Corte Constitucional? Pues si el Consejo de Estado escoge el camino de la puerta giratoria, es decir, candidatiza a quienes han sido magistrados o procuradores, la Corte Suprema hará lo mismo. Si por el contrario el Consejo de Estado escoge juristas que no han sido ni magistrados ni procuradores, el mismo camino ético seguirá la Corte. La selección de candidatos del Consejo es mañana y la Corte se elecciona el jueves. Tres de los nueve magistrados que integran la Corte Constitucional dejarán sus cargos en pocos meses. Se van dos liberales progresistas y uno conservador. El primer magistrado que se irá será Gabriel Mendoza, conservador, y quien termina en febrero. Para esa plaza el Consejo de Estado ya tiene candidatos. Rodolfo Arango, exmagistrado auxiliar del desaparecido Carlos Gaviria, Clara Elena Reales, también exmagistrada auxiliar del Manuel José Cepeda, y Marta Paz, actual magistrada auxiliar de la Sala Plena de la Corte Constitucional. Ellos tienen el visto bueno de algunos magistrados. Otros piensan en el exmagistrado de la Judicatura, Néstor Osuna. Él es también de la puerta giratoria.